¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a luchar, cruzando la frontera. ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a luchar, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera. ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy vamos a luchar, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera. Desde Chile, sudor y escuelas, vamos a darle bien más, no te contestas lo que te siembras, la regla que no quita el que contienta, pa' que lo sienta bien. Te espero que te espero que comprenda, traigo la llama pa' que te entiendan, no. ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a luchar, cruzando la frontera, cruzando la frontera. ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a luchar, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera. cruzando la frontera. cruzando la frontera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy vamos a luchar, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera. SIGAza, cruzando la frontera, cruzando la frontera, cruzando la frontera. ¡Aplausos! ¡Vamos!